Ahora conectamos con la provincia de Ocaña, ya está lista nuestra compañera Tatiana García. Tatiana, porque usted tiene detalles de una reunión que sostuvo la Administración Municipal con vendedores informales. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Así es, muy buenos días. Pues contarles que las noticias en el municipio de Ocaña son muy positivas luego de que el secretario de Gobierno, Volmar Blanco, se reuniera con vendedores informales de la Plaza Parque 29 de Mayo. El objetivo de esta reunión es evitar la aglomeración en la Plaza Parque y asimismo evitar los contagios por COVID-19. De los más de 500 vendedores informales existentes en el municipio de Ocaña, 100 de ellos están ubicados hoy en la Plaza Parque 29 de Mayo. Estamos evidenciando que durante la tarde hay mucha aglomeración en el parque y estamos socializando algunas medidas que se van a tomar para poder controlar la aglomeración que se viene presentando. Los vendedores informales le piden más apoyo por parte del Gobierno Municipal, pues aseguran que es su único sustento y no cuentan con más oportunidades de trabajo. Estamos dispuestos, por ejemplo, que tenemos el alcohol para echarle a la gente en las manos, que yo limpio las bancas, barremos el parque. Nos tienen unas medidas, pues nos parece también muy buenas por el doctor Volmar, dejarnos hasta las 4 de la tarde, pero después de las 4 van a seguir todos los venezolanos vendiendo. A ellos no los controla nadie. Yo le decía al doctor que fuera más asequible, que nos dé un horario hasta las 6 de la tarde, que la pandemia pues tenemos que aprender a vivirla. Por su parte, el secretario fue enfático en ratificar que se estarán interviniendo no solo el Parque 29 de Mayo, sino todos los parques del municipio de Ocaña, donde haya presencia de vendedores informales. Estaremos al tanto entonces de la implementación de estas nuevas estrategias para los vendedores informales en el municipio de Ocaña. Continúen ustedes con más. Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.